ahora que todas las ventas son por internet cuán importante es la descripción de su producto hoy hablamos de eso en vida de nosotros hola bienvenidos a vida de nosotros mi nombre es jesse delgado la artesana es un honor y un placer para mí estar de vuelta quiero agradecer el apoyo al canal vida de nosotros y el apoyo a mi línea de joyería bruja gracias por seguirnos recuerda darle like y compartir este vídeo vamos rapidito con el tema ahora todas las ventas son por internet y la experiencia de que tú vayas a mi mesa y de que yo te diga mira ponte míretelo mírate en el espejo mira cómo pesa mira que no pesa esa experiencia de yo enamorarte con mi producto ya no la tenemos ahora es por internet como yo logro esa experiencia en una descripción de producto de producto en las redes sociales pues mira lo primero que vamos a identificar es nuestra cliente a quien yo le estoy hablando y por lo tanto en qué idioma le voy a hablar qué palabras voy a utilizar que esta persona entienda y se identifique con esa manera de hablar una vez yo sea a quien yo estoy hablando yo voy a despertar recuerden que en esa descripción lo único que se ve es más o menos las primeras dos líneas todo lo demás la persona tendría que abrir así que yo tengo esas dos líneas para atrapar al cliente en esas dos primeras líneas yo tengo que decirle al cómo se va a sentir no lo que estoy vendiendo no cuánto cuesta no de qué está hecho todo eso es importante pero en esas primeras dos líneas yo tengo que decirles cómo se va a sentir si vendo camisas siéntete fresca evita el calor o si o ve elegante no sé qué porque son para salir o quédate se la más hermosa en la fiesta eso es lo que yo le voy a decir en esas primeras dos líneas y entonces una vez logro que le dé clic al post a la publicación una vez yo logro que lo abra entonces yo le voy a explicar qué es lo que vendo recuerde que usted le está hablando el cliente si usted hace jabones y usted está muy orgulloso de los materiales que usted utiliza eso es importante para usted muy probablemente para mí como cliente no es tan importante así que con que me pongan materiales de alta calidad yo pues muy probablemente yo esté satisfecha porque yo no sé de lo que tú me estás hablando igual que yo soy costurera puede ser que las costuras sean con la máquina último modelo de no sé que nadie sabe de eso eso lo puedo poner pero no es tan necesario voy a describir el producto para qué está hecho de que está hecho y más o menos cómo está hecho además de eso cuánto tardo en entregarlo recuerde que son cosas hechas a manos y ojo no suba una foto si no tiene los materiales primero porque pues no hay nada peor que un cliente te pida algo y luego lo tengas que llamar y decirle necesito una semana más porque no encuentro los materiales no subas la foto si no tienes material si usted puede hacer en el caso de los artesanos órdenes especiales órdenes especiales y poner número de teléfono súper importante para otros modelos y pone un lo que se llama un enlace un link a un álbum de fotografía digamos que usted hace los cositos no sé cómo se llaman de culo lo que cubre lo de prender la luz y eso viene en muchos modelos pues usted pone la foto del que está vendiendo si ese es el único que tiene un único modelo disponible si tiene más para otros para modelos adicionales aquí puede poner su número de teléfono puede poner el enlace a un álbum de fotos eso es importante que lo ponga para más mercancía porque digamos que puse unas pantallas pero tengo pulseras tengo collares y pongo un enlace o lo que llamamos un link a otro álbum que yo tengo toda orden tarda equis cantidad de días toda orden es hecha a mano y por lo tanto no son iguales y eso es bien importante puede variar en tamaño bien importante que usted lo ponga además de eso síganme en mis otras redes sociales si estamos en en facebook pues pongo el link de instagram del tiktok de snapchat de todos los que yo quiera y viceversa si estoy allá pues pongo el de acá muy importante que el cliente tenga varias opciones para conseguirme una vez yo tengo eso y una vez yo logro que el cliente muestre interés en el próximo programa vamos a hablar sobre qué le voy a decir cuando estoy chateando con él en privado pendiente a vida de nosotros gracias por apoyarnos siempre recuerden compartir